Nos unimos en la oración del evangelista Carlos Anacondia por todos los que están ahora con alguna situación de salud. Y no importa la enfermedad que tengas, no importa tu necesidad, Dios es fiel. Y vamos a pedirle a este maravilloso Dios, al Dios que te ama, al Dios que nunca te olvida. Y si no le has entregado el corazón a Jesús, sencillamente dile Señor Jesús, ahora te entrego mi corazón. Ayúdame a cambiar, ayúdame a seguirte, ayúdame a conocerte. Y te recibo mi corazón y espero un regalo de tu parte, un milagro de tu parte. Quiero conocerte, quiero decirte que la Biblia es la palabra de Dios y allí vas a conocerlo. Pero vamos a orar ahora por todos los que sufren. Padre en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Piedad Dios. Piedad Dios por los que sufren Señor. Cuánta gente está allí Señor, escuchando, queriendo recibir un milagro. Solo le digo, si tú puedes ponerte tus manos sobre la enfermedad, hazlo. Padre en el nombre de Jesús, yo me vuelvo contra todo cáncer en esta misma hora. En el nombre de Jesús, cáncer te mando que salgas de ese cuerpo. Sal tu cuerpo, sal cáncer, en el nombre de Jesús. Ahora Señor, comienza a tocar los tumores, deshace todo quiste, todo tumor, toda hernia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Comienza a tocar los huesos Señor. Los huesos Señor, en las manos, los dedos, los hombros, los codos, las rodillas, los tobillos. Señor, comienza a tocar allí donde hay enfermedad. Sana Señor toda parálisis, sana toda enfermedad en el cuerpo Señor. Aquellos que tienen sus miembros quizás defectuosos. En el nombre de Jesús Señor, corrige. Corrige sus brazos, corrige sus piernas. Corrige Señor su cera. Ahora en el nombre de Jesús, crea huesos, crea tejidos, órganos nuevos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la ceguera. Abre los ojos a aquellos que no ven. Señor, los miopes ahora reciben salud del cielo. Un regalo, un regalo que viene de lo alto. Sigue tocando los cuerpos enfermos Señor. Cáncer, todo cáncer, todo fibroma, todo tumor. En el nombre de Jesús, sal. Suelta sus cuerpos ahora. Salta sus cuerpos ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Destapa los oídos de los sordos Señor. Allí Señor la piel enferma. Comienza a sanar la piel enferma Señor. La psoriasis ahora Señor. La cirrosis ahora. En el nombre de Jesucristo sale de los cuerpos ahora. Padre la piel enferma. Oh Dios, oh Dios. La miopía ahora, toda miopía, toda ceguera. Sal ceguera, sal miopía. En el nombre de Jesús de sus cuerpos ahora. Destápan los oídos sordos Señor. Comienza a tocar de la cabeza a la planta de los pies. Todo el ser Señor. Ellos están esperando Señor. Pon la mano sobre esa enfermedad. Y en el nombre de Jesús la deshago. Enfermedad, oíme bien. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sal. Sal de su cuerpo. Para gloria y honra tuya proclamo salud. Proclamo salud. Ahora Dios libera a los cautivos. Los que están atados, encadenados por la droga, por vicios, por pecados. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Satanás. Sal de esas cuerpos. Sal de esas mentes. Suelta los corazones ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompo todo el lluvio de un diablo. Desato. Desato las almas ahora de las garras de Satanás. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Conforme tu palabra Señor. Tu palabra nos dice mi nombre echarán fuera de mollo. Y en el nombre de Jesús. Satanás suelta los hogares. Suelta los matrimonios. Suelta las familias ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Deshago. Habrá del diablo en los hogares. En las familias. En nuestra nación. En el nombre de Jesús. Señor. Arremeto contra todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y proclamo libertad. Libera nuestra nación. Señor. Ahora de todos los problemas. Ayúdanos Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Argentina. Jesús. Te ama. Y yo te pido Señor Jesús. Que no saques tu mano de nuestro país. Nunca Señor. Te necesitamos Jesús. Necesitamos de ti Dios. Te amamos Dios. Querido Jesús. Ayúdanos. En estos momentos difíciles. Yo sé que tú estás. Yo sé que tú escuchas a los que te aman. Padre. Tu palabra dice. Clama a mí. Y yo te responderé. Señor. Estamos clamando. Estamos clamando. Responde. Por nuestra Argentina. Pon paz. Pon armonía Señor. Entre aquellos que tienen que contender. Próximamente en las elecciones. Pon paz y pon armonía Señor. Quita toda trampa y toda mentira. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos Jesús. Sabiendo Señor. De que tú estás. Que tú no fallas. Que tú no amas Dios. Que tú no diste todo lo que nos diste. Padre. Para que nuestro país sea un país próspero. Yo te pido prosperidad para nuestro país. Sana la tierra. Señor. El clima. Haz que el clima sea propicio. Para la siembra Dios. Dios. Oh Señor. 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 Haz que vengan a invertir en este país. Haz que las empresas crezcan. Haz Señor que muchos niños nazcan Señor. Felices. Felices. Felices en esta tierra Dios. Yo te pido. Paz Señor. Paz. Paz Señor. Entre los hombres. Señor. Que la honestidad. Sea la llave maestra. Que abren el corazón del cielo. Para que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Señor. No queremos defraudarte. Queremos hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos Señor. Ayuda a nuestra iglesia. Ayuda a nuestro pueblo Señor. Para que podamos hacer tu perfecta voluntad. Los enfermos son libres. Los depresivos. Toda depresión. Aquellos que están pensando en suicidarse. No lo hagan. Ahora ese espíritu de suicidio se va a ir de su vida. Espíritu de suicidio. Sal. Sal. Espíritu de suicidio ahora. Salte esos cuerpos ahora. Suéltalos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres libre. Señor. Tu mano es larga. Tu mano es poderosa. Tiende tu mano y envuelve Señor nuestra nación. Que haya paz. Y dale sabiduría a aquellos que tengan que gobernar próximamente. Señor. Por favor. Dale sabiduría. Pero sabiduría del cielo. Y si ellos quieren encontrarte a ti Señor. Y te buscan. Te encuentran. Y tú eres el mejor Señor economista. Tú eres el mejor presidente. Tú eres el mejor gobernador. Tú eres el mejor todo Señor. Y todos aquellos que se toman de ti. Señor. Tú estás con ellos. Y tú los vas a ayudar. La Biblia. La palabra de Dios santa. Dice. Volveos a mí. Y yo me volveré a ti. Si tus pecados fueran como la grana. Como la nieve. Serán emblanquecidos. Querido Jesús. Bendice mi país. Bendice Argentina. Bendice la gente. Oh Dios. No te olvides de nosotros Señor. Ten piedad y ten misericordia de nosotros. Jesús. Por favor. Señor. Aquellos que están sufriendo. Aquellos. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. La Biblia es la palabra de Dios. Es el manual de instrucciones que Dios dejó para que el hombre de la tierra aprenda a conocer a Dios. Yo al momento que comencé a leer la Biblia no volví a ser la misma persona. El día que conocí a Jesús mi vida cambió. Nunca más volví a ser igual. Dios lo va a hacer contigo también. Mis pasos dejo. Dice Jesús. Mis pasos doy. No como el mundo la da. Yo la doy. Es la paz verdadera. La paz de Jesucristo. Deja que Él entre en tu vida. Búscalo. Búscalo. Si no sabes cómo encontrarlo en la Biblia vas a encontrar a Jesús. Busca una iglesia. Busca que alguien te enseñe de Jesús. No hay cosa más maravillosa que esa. Yo a los 35 años viví sin Jesús. Y a los 35 años conocí a Jesús. Mi vida nunca más volvió a ser igual. Gracias Jesús. Por tu misericordia para conmigo. Gracias. El evangelista Carlos Anacondia. Ahí en el calor del hogar. Sé que te acompaña tu familia. María debe estar con el mate por ahí. Con Dieguito. Con toda la barra. Así que un cariño para María, para Diego, para tus hijos. Y un abrazo. Están en nuestros corazones. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga. Gracias a ustedes por seguir adelante, por luchar. Sé lo que les costó llegar. Pero gracias a Dios están. Y son una bendición porque en todos los lugares donde estoy están ustedes. Así que bueno. Me alegro. Estamos juntos. Estamos juntos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo para todos ahí. Impresionante. Sofi, la gente quiere también expresarse. Y lo hace también en el chat de YouTube. Gracias, porque son cientos y cientos y cientos. Gracias a Dios. Muchos que están ahí. Sumándose a la oración, Nelson. Se suma Natalia. Pido oración por su salud. Honora.